Si acaso te volviera yo a encontrar alguna vez Si el tiempo dejara de vagar y diera un paso atrás Las mismas locuras del ayer contigo volvería a cometer Si el tiempo dejara de vagar Volver a aquel lugar donde el amor se nos perdió Tus ojos reflejaban el lindo otoño Nuestro adiós Si el tiempo dejara de vagar Volvería el sol de gris de tu mirar Si acaso te volviera yo a encontrar Si supiera dónde estás En qué lugar te encuentres hoy Te buscaría Para decirte que mi vida no tiene sentido Sin tu vida Pero que lejana estás Por ser este sueño realidad Todo daría Pero sigo mirando Tu fotografía Si acaso te volviera yo a encontrar Alguna vez Las cosas que aprendí de nuestro amor Haría renacer El leño del hogar ya empieza a arder Imagino estar conmigo como ayer Mi voz que ya empieza a cantar Esta canción Si supiera dónde estás En qué lugar te encuentres hoy Te buscaría Para decirte que mi vida no tiene sentido Sin tu vida Pero que lejana estás Por ser este sueño en realidad Tú dudarías Pero Sigo mirando Tu fotografía Oh, oh Qué bonito Qué bonito, qué bonito ¡Predito! Si supiera dónde estás En qué lugar te encuentres hoy Te buscaría Para decirte que mi vida no tiene sentido Sin tu vida Pero que lejana estás Por ser este sueño en realidad Tú dudarías Pero Pero Sigo mirando Tu fotografía Oh, oh ¡Predito! 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 ¡Presenta! ¡Presenta!